Listo para vivir emociones. Ya está. ¿Preparado? Siempre preparado. ¿Te parece a tu padre? Sí. ¿Te parece a ti? Sí. ¿Cuándo tú te pareces a ti? Pues sí, sí. ¿Sí? No, no. No, no. No, no. No, no. Todo el mundo, ¿eh? Y siempre que vienen, llamamos. ¿Vale? Sí, así. Bueno, que ya sale sigue. A tope. Estoy a tope. Estoy a tope. Para esta noche. Bueno, Burkita, ¿cómo lo llevas? No, aprendí. Pero no nos quedes demasiado joven para meter este mundo. Mi familia me lo indica. Además, tiene la tenacera. Da igual que a todos los tres, joder. ¿Vas a partir de esos? ¿Eh? Siempre. Da igual. Nunca te vas acostumbrar. ¿Eh? Y eso es lo bonito, también. Por favor, ahora esto, hombre. Eso es lo bonito. Precio. Buenas noches. Gracias. Gracias.